Un, dos, tres, vamos Sos el lugar tranquilo donde quiero estar Pero a veces tormentas hay No imaginé una cárcel así ¿De dónde yo puedo salir? Sabes muy bien que mi vida es así Que en la noche yo me perdí Qué sensación es tu vicio Una perdición Puede ser mi maldición Que jugamos a los engaños Y de tanto jugar nos amamos Que en las noches ya no hay estrellas Quedan fantasmas Y aunque me muera Todavía queda una estrella Tu cuerpo es miserosa de vida Y tus humos son mi mal Tus ojos son el escape a la soledad Son la cueva de la realidad Recorrimos varios amores Y rompimos corazones Nos paramos en callejones Que no entendían las emociones Y nos encontramos los dos Que no entendían las emociones Y nos encontramos los dos Y nos encontramos los amores Y nos encontramos los amores Y nos encontramos los amores Y nos vemos en el próximo Que jugamos a los engaños Y de tanto hogar nos amamos Que en las noches ya no hay estrellas Quedan fantasmas y aunque me muera Todavía queda una estrella Y aunque me muera Todavía soy mi estrella No, no, no La, 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 la Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!